Inocente, inocente, inocente. ¿Qué acusación que le están haciendo? ¿Qué acusación? ¿Está acusando que tú va a abusar sexualmente de tu propia hija? Imposiblemente, eso es imposible. ¿Qué tiene que decir? Yo tengo como un mecanotro que me amanezco en mi casa. Para eso existe la prueba. Si es, vamos a buscar pruebas de que yo hice eso. ¿Qué edad tiene tuyo? Una tiene 15 y otra 14. ¿Tú crees que tú? Imposiblemente, yo no sé, porque yo tengo, estoy trabajando en construcción y tengo un par de semanas que no le doy nada. Por mantención, yo creía que era por mantención. Claro, pero la propia madre de la niña que le está acusando a ti. Porque yo le pregunté a ella, cuando me fueron a apresar, yo le pregunté, dime, ¿por qué? Allá te van a decir, pero que me estén llevando y me digan de ahí a ahí, ¿qué fue lo que pasó? Dice ella que en dos ocasiones tú me hubiera violado a tu hija. Imposible, para eso está la prueba, para eso hay prueba, no es verdad que sí. Para eso sí está la prueba, sí. Si es como ya dicen, van a tener que buscar pruebas. ¿Por qué tú crees que viene eso contigo? Yo no entiendo, no entiendo nada. Yo, oiga, yo, 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 para mí yo estoy apresado por manutención. ¿Te asombra tú con esto? Pero, claro que tengo que quedarme asombrado con eso. ¿Tú sabías que la policía te estaba buscando? ¿Eh? Yo no sabía que la policía me estaba buscando. Y si había sabido, yo tenía como una cosa nada, por eso fue manutención. ¿Por qué? Yo no tengo que acogerle a la policía, ¿por qué? ¿Tú vivías con ella, con tu hija? Yo vivía allí en mi casa, pero me fui por, 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 y, menos bien, menos bien. ¿De qué zona eres? De Villa Duarte, de ahí. ¿Y no está manteniendo el tuve a la fe? Eso es, que tengo como, como, como un mes y algo, que no le doy nada, porque estuvo un accidente. ¿Qué decirle entonces a la madre de la niña? Que, que, que busque bien, que averigua bien, que, vamos, vamos pa' juicio, vamos pa' juicio, de verdad. Carlos. Carlos Manuel Rosanuña. Carlos.